¿Qué pasa con el Fiscal Francisco Barbosa? CTI, de la Fiscalía, sobre los hechos que rodean la muerte del estilista de las famosas y su mamá, Marleni Hernández. Dicha averiguación podría arrojar si se trata de un doble homicidio o un homicidio-suicidio. En el caso de Marleni Hernández se determinó que fue asesinada. Hay evidencia de que hubo una muerte violenta, un homicidio, hay una herida corto-punzante que le produjo la muerte, dijo el fiscal Barbosa. Mientras tanto, sobre Mauricio Leal, se comentó que se evalúan las diferentes hipótesis, pero presenta cuatro heridas corto-punzantes en el abdomen que le generaron la muerte, agregó el fiscal. El informe acerca de la carta, encontrada en la escena y aparentemente escrita por Leal, ya fue entregado por los peritos grafólogos encargados. Los amo, perdónenme. No aguanto más, a mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor perdóname mamá 1124, se leí en el manuscrito. Desde el día que se encontraron los cuerpos sin vida se descartó que las puertas y ventanas estuvieran forzadas, por lo que no hubo un ingreso violento a la residencia. Incluso, un familiar cercano dijo que nada hacía falta, por lo que se descartó un robo. Echti, al día siguiente, hizo un proceso con un químico luminol que, con luz fluorescente, puede mostrar rastros de sangre así se hayan limpiado con cloro. De esta forma se puede determinar si los cuerpos fueron agredidos en otro lugar de la vivienda y luego acomodados en la cama. Los investigadores han hecho más de 100 diligencias en pro de determinar los hechos que rodean la trágica muerte de Mauricio Leal y su madre. Amén. Amén. Amén.